Pero si lo intentas todo irá mejor No tengas miedo Que aquí estoy yo No tengas miedo Inténtalo ¿Podemos hablar? Creí que no querías hablar conmigo Cambio de opinión Estuve pensando mucho en todo lo que dijiste Y tenés razón ¿Qué te ha pasado? No quiero que peleemos más, primo No, yo tampoco Yo sé que no reaccioné de la mejor manera Pero necesito que entiendas Que lo que pasó con Vía fue un golpe muy duro para mí Sí, pero en vez de declararle la guerra Podrías, no sé, haber hablado con ella y resolver las cosas Ok, sí Prometo que voy a encontrar la forma de hablar con ella Y arreglar todo Me alegra que digas eso Entonces ¿Está todo bien entre nosotros? Sí, todo bien Genial Porque te quiero pedir un favor Me lo tendría que haber imaginado Se me ocurrió una idea para mi próximo video Tranquilo, no es lo que vos pensás Esto te va a gustar Quiero hacer una recopilación de outtakes y bloopers De todos mis videos Sería un especial detrás de cámara Divertido Ok, me parece buena idea Genial ¿Qué tengo que hacer? Tenemos que revisar en todo el material grabado hasta ahora Y buscar los mejores momentos Ok Vos habías grabado con tu celular El making of de alguno de mis videos, ¿no? Sí, creo que tengo alguna cosa ¿Los puedo ver? Sí Yo voy a probar algo de comer Y mira a ver si hay algo que te interesa Dale Gracias, primo Adiós